Por más obvio que parezca, Pluto TV es una plataforma streaming gratuita, eso es su mayor valor agregado, ya que en España, Estados Unidos y Latinoamérica brinda contenido limitado pero de mucha calidad si lo que buscamos es pasar un buen rato en la televisión, el celular o el ordenador. Entre el contenido que brinda Pluto TV están las series españolas y latinas, películas de terror de bajo presupuesto pero de las buenas, series de Disney y XT, series de Nickelodeon, etc. Asimismo cuenta con una interfaz interactiva, canales propios de alguna serie interesante como Naruto, Los Tres Chiflados, entre otros. Afortunadamente entre 2021 y 2022 habilitó su contenido on demand y eventualmente su barra de búsqueda para solicitar X película y disfrutarla. Otro elemento clave es su actualización. Cada mes suele brindar películas para múltiples canales y a su vez agrega más contenido a la sección on demand. Incluso algunos contenidos son los media como el doblaje latino de los X, el día de los inocentes, cuentos de la cripta animada y alguna que otra película de sci-fi. Guste o no guste, Pluto TV brinda la mayoría del contenido de sobra en Prime Video o Paramount Plus. Esto se nota bastante en los animes ya que su contenido otaku prácticamente es un reciclado de los animes poco resaltantes o viejitos de Prime Video como Cat's Eye en Asuma Eleven, etc. Es muy poco el contenido otaku resaltante en esta sección como para atraer a las masas. Los títulos más famosos son Death Note, Naruto y One Piece. Por otro lado, cada cierto tiempo Pluto TV retira de su plataforma contenido. En su momento fueron los tres chiflados y actualmente lo es La Casa del Diablo. Demora en reponer este contenido en el futuro. Asimismo, tiene secciones muy descuidadas como las series retro, la ya mencionada sección anime, las cintas de sci-fi, etc. También algunas series no es tan completas como es el caso de Cobra y South Park por solo citar algunos ejemplos. No mencionaré a los tediosos anuncios, si no Pluto TV no sería gratuito. Lo que realmente disgusta de la plataforma es que, al menos en Latinoamérica, está a años luz del contenido que brinda en Estados Unidos. Digo, su versión gringa tiene como 328 canales y acá apenas si llegamos a los 100. Este inconveniente lo anda arrastrando desde principios de la pandemia. No obstante, aún tiene chances de mejorar y tengo fe en que lo hará. No pediré contenido original porque Pluto TV por ahora no lo necesita. También hay nichos que no están siendo complacidos por Pluto TV como el nicho de las series de sci-fi, el de las películas de antaño, el de documentales, entre otros. Considero que Pluto TV debería apostar por una mejor selección de contenido por estos lares. El talento lo tiene y el marketing también. Solo le falta un plus como por ejemplo emitir series latinas infaltables como El Chavo del Ocho, Betty la Fea o ya si quieren Pataclown. Seleccionar películas viejitas como esa de Baby Jan, El Hombre Invisible, solo es por citar algunos ejemplos. Aunque sea aquellas que son de dominio público. En base a lo anterior, Pluto TV es, por lejos, una de las mejores opciones en el streaming gratuito. No tiene nada que envidiar a plataformas como Vix o Tubi TV. Pero sí con plataformas como Netflix, Disney Plus y ya ni digo más. Eso es todo por el video de hoy. Y mientras yo intento resucitar más formatos, les dejo esta pregunta. ¿Qué creen que debe mejorar Pluto TV? Si su contenido, su interfaz o algo en particular. Yo los leeré en comentarios con mucho gusto. Si el video les gustó denle like, compártanlo y lo demás. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!